Bueno, contame lo de esa persona que se casó con un holograma. Exactamente, es un hombre de cosas locas que pasan en el mundo y sobre todo, esperemos que a lo mejor acá no llegue nunca esto, pero evidentemente todo lo que pasa en Japón en algún momento llega a estos lares. Este hombre que tenés acá atrás se llama Kondo y se casó con un holograma. Ahí estamos viendo Kondo, K-O-N-D-O, Kondo se casó con un holograma, es un joven japonés, tiene 38 años y él se declara como o se reconoce como fictosexual. ¿Qué es fictosexual? ¿Cómo? ¿Cripto? Fictosexual, son aquellas personas que se enamoran, establecen y se terminan hasta casando, como en este caso, con personajes ficticios. Fictosexual, eso es lo que significa esta nueva rama de la sexualidad. Se casó con este holograma, bien lo definiste vos, es un personaje creado por una computadora, un personaje, una cantante pop de pelos turquesas donde solamente tiene 16 años según es lo que dice él y que estuvo 10 años de novio antes de contraer matrimonio y pagar por la boda. ¿Cuántos yenes? Millones de yenes que serían traducidos en dólares, 17 mil dólares, para celebrar la boda en la que no acudió ninguno de su familia. Ningún familiar de la chica, digamos. No, no, de él. No, de él. El chico tampoco. De él porque me parece que ya lo tenían como, no está bien el muchacho. El nene está. Bueno, él está muy enamorado, asegura que tiene un vínculo y una relación súper estrecha con este holograma. Me cuesta decirle este o esta. Te voy a decir el nombre de ella porque le puso nombre también. Sí, decirle nombre. Ella se llama Hatsune Miku. Hatsune Miku y él se llama Akiiko Kondo. Akiiko Kondo. Bueno, Akiiko, Akiiko, Maestro. Que sean felices. Como que realicen ellas. ¿10 años de novio tuvieron? 10 años de novio. Y se ve que ella le dijo, pone fecha. Claro, le ha dicho el holograma, pone fecha. Cosas locas que les hay. Sí fueron sus amigos, pero bueno, no su familia, no quiso hacerse presente. ¿Algún psiquiatra mío o qué se llama? ¿Le podamos recomendar? Claro. Capita, psiquiatra. Capita, capita. Bueno, 10 de la mañana con 14 minutos.